Saludo a una compañera, Sandra León, que es periodista de Libertad Digital. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Estábamos hablando de jueces, nos hemos distraído unos minutos con la moción de censura, que está bien, se calienta más la mesa todavía. Y además es que la gente está deseando escuchar puntos de vista distintos y distantes acerca de estos asuntos. Volvemos al asunto del sí y sí, Sandra, y de los jueces, y de todas estas señoras del Ministerio de Igualdad. Hoy hemos leído en varios medios, en el tuyo, concretamente en Libertad Digital, también en el español, cómo hay distintas informaciones que apuntan, habéis hablado con fuentes del Tribunal Supremo, y apuntan a que el Tribunal Supremo no va a enmendarle la plana al gobierno, porque el Tribunal Supremo sentará jurisprudencia o no, en cada caso, básicamente a la idea, por no enredarnos y perder demasiado tiempo en lo ya debatido millones de veces hasta la saciedad en los últimos días, los casos son tan distintos, tan distantes, las circunstancias de cada caso son tan específicas que lo de, esto que dicen estas crías, de unificar doctrina, pues es un sin Dios. Esto demuestra, es la enésima demostración, que de derecho saben lo que yo de termodinámicas, Sandra. Pues sí, efectivamente, no sé lo que sabes de termodinámicas, pero desde luego que ellas de esto saben más bien poco. Efectivamente, fuentes del alto tribunal lo que nos están diciendo es que esto ya no tiene solución, que la única salida que hay es aprobar una contrarreforma, que el gobierno reconozca, me he equivocado y voy a aprobar una nueva ley. Esto no parece que estemos en ese punto, desde luego, y además, incluso aunque llegásemos a ese punto, es importante subrayar que eso ya no revocaría todo lo que estamos viendo, ya no daría marcha atrás a todas las reducciones de condena que se están aplicando, ni a esa libertad en la que han quedado muchos violadores y agresores sexuales. Ellos seguirían teniendo ese regalo. Pero, efectivamente, como decimos, el Tribunal Supremo no va a sentar doctrina, esto es lo que nos dicen fuentes del alto tribunal, porque, como bien explicabas, cada caso es diferente y ellos lo que nos insisten es que lo único que pueden hacer es aplicar la ley en cada caso visto individualmente. Pero, más allá de ese pronunciamiento que el gobierno espera del alto tribunal, del Tribunal Supremo, y que, como decimos, no les va a salvar, sí que es verdad que el Tribunal Supremo va a tener que ir pronunciándose en los recursos que le lleguen a él, porque ahora mismo estamos viendo lo que dicen las audiencias provinciales, pero, previsiblemente, en los próximos meses llegarán casos al Supremo. En este sentido, lo que nos dicen es que es muy importante distinguir tres casuísticas diferentes. En primer lugar, la de aquellos condenados que fueron condenados en su día por un delito que ahora mismo ya no existe. Y ese es el caso, por ejemplo, que yo os comentaba el otro día, de un profesor que había abusado sexualmente de varios alumnos suyos, algunos de entre 16 y 18 años, a los que les había pagado por dejarse tocar. Bueno, pues ese delito ya no existe porque en este tipo de actos sexuales en los que se entiende que ha habido algún tipo de consentimiento con menores de entre 16 y 18 años ya no existe. Al no existir, ha sido absuelto. Aquí nos dicen que ya no va a haber discusión. Tampoco va a haber discusión en el segundo supuesto, que es el que más hemos visto estos días, el de aquellos condenados a la pena mínima dentro de la horquilla que se prevé para un delito concreto. Si la horquilla para un delito antes era de 8 a 12 y ahora va de 6 a 12, si en la sentencia los jueces han dictaminado que va a ser condenado a la pena mínima, si la pena mínima baja, va a haber reducción de condena. Eso es incuestionable, según nos dicen. Pero luego es verdad que va a haber otro tercer caso, que puede haber algún condenado que esgrima. Bueno, yo fui condenado a una pena intermedia dentro de la horquilla, si esa horquilla disminuye habrá que aplicarme algún tipo de proporcionalidad. Aquí puede que haya cierto debate, pero en los otros dos no va a haber debate. La ley es clara, el Código Penal establece que la ley retroactiva si beneficia al reo, por tanto no hay discusión posible. Y bueno, pues así estamos. Es verdad que esta tarde ha empezado a filtrarse que la Fiscalía se va a oponer a la reducción de condenas. Es algo que no le puede extrañar a nadie. La Fiscalía depende de quién depende, ya lo dijo Pedro Sánchez. Y bueno, pues veremos a ver en qué queda eso. Pero en todo caso, yo insisto, el daño ya está hecho. Los violadores que están en la calle o que ya se han beneficiado de una reducción de condena no se va a poder revertir. Y bueno, es verdad que ahora el Ministerio de Igualdad asume el discurso de que, bueno, son dos o tres casos. No, no son dos o tres casos, son decenas. Pero incluso aunque lo fueran, parece mentira, ¿no? Que, bueno, pues un partido que defendía hasta hace bien poco que cada vida cuenta, ahora cambie de criterio. Se ve que cada vida cuenta solo cuando nos interesa. Sandra León, muchísimas gracias por habernos dedicado, como cada semana, unos minutos. Cuídate y te envío un abrazo. Otro para vosotros.